Juntos seremos la voz de miles de personas que buscan escribir su historia. Hemos creado un espacio para traer conocimiento a lo que yo llamo la pandemia silenciosa del abuso sexual en mujeres, niños y hombres. Mi nombre es María Truza y yo, también como muchos de ustedes, fui víctima del abuso sexual a la edad de nueve años. Vete para el baño, aquí están todos los panties. Me puso frente al espejo y empezó a tocarme. Por dentro ellos están batallando, todo esto solo. En la edad de que mi mamá no me creyera, yo ya sentía que mi mamá estaba en mi contra. A los 12 años fui abusada con el resultado de un hijo. Yo ya no quería vivir más, yo estaba en una depresión súper profunda. En mi cuerpo me gritaba lo que mi alma callaba. Y yo tuve que decir que me lo había inventado. Y yo internamente sentí que yo tenía una marca diciéndome, tócame, violame, haz lo que tú quieras conmigo porque yo no valgo nada. Mother was this mix of intense love and something that might kill you at any time. Vamos a empezar a romper barreras. Empezar a hablar de cómo podemos educar a nuestros hijos. Estamos trabajando con diferentes psicólogos de diferentes países para buscar la forma de traer los servicios de la salud mental. Yo digo no más, dices si tú puedes porque te vamos a ayudar. Mi intención, mi propósito, yo voy a trabajar en esto día y noche hasta que consigamos los fondos porque necesitamos apoyo. Porque yo digo no más, no es María Truza. Yo digo no más, es el movimiento de ustedes para todas las personas que han sufrido trauma del abuso sexual. Yo digo no más. Gracias. 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 Gracias.